Saludo con aprecio y respeto a todos los distinguidos miembros del Presidium. Reconozco en un ciudadano la gran misión de abrir este importante espacio para este sector que parece olvidado en la vida del país. Hoy más que nunca se abre la posibilidad de que diversos actores políticos del mundo del trabajo se integren en la actividad política en busca de representatividad en una organización tan importante como lo es Movimiento Ciudadano. Construiremos juntos el espacio necesario y la oportunidad para que trabajadores y productores de todo el país se sientan respaldados y apoyados seria y profesionalmente por este instituto político. Tenemos la oportunidad de demostrar que ser oposición es amar a México. Viene una oportunidad que es la reforma laboral en puerta, donde nuestros legisladores seguramente sabrán hacer la tarea defendiendo en tribuna y en las comisiones respectivas los derechos adquiridos de los trabajadores, de los sindicatos, así como de los empresarios. Invitaremos a todos los trabajadores y productores del país a sumarse a este movimiento sin limitación alguna, más que la voluntad de participar y crear un proyecto que nos lleve no sólo a la conservación de un registro de un instituto político, no sólo a la búsqueda de más posiciones políticas electorales en cualquiera de sus modelos, sino a un proyecto que se vuelve una realidad en la búsqueda de la presidencia de la República, que es el máximo triunfo que se puede obtener en un proceso electoral y desde donde también categóricamente se pueda cambiar la vida de este país y mejorar la vida cotidiana de todos los mexicanos. ¡Gracias!